Muy buenos días, regresamos aquí a su programa médico de cabecera. Estamos hablando con el cirujano dermatólogo Gerardo Flores y bueno, estamos hablando sobre todos los problemas que involucran la parte del cuidado de la piel y bueno, con función a esto, independientemente de la parte clínica, también tenemos otra parte que es como la parte cosmética, ¿no? Como la parte de belleza, como la parte que creo que aquí a muchas nos interesa. Pues sí, es un tema bastante importante María, la dermocosmética. Hay muchos tratamientos que ya se pueden hacer, hay un tema que es rejuvenecimiento facial, corporal sin cirugía. Entonces contamos ya con muchos tratamientos en la clínica, láseres también y nueva tecnología con la cual podemos conseguir muchos efectos antes de hacer un procedimiento quirúrgico. Guau, sí, eso es bien importante porque antes de meter el temido cuchillo. El temido cuchillo, entonces sí ya podemos empezar con otro tipo de tratamientos que sí nos van a beneficiar demasiado. Ya son tratamientos preventivos, no solamente correctivos, ¿no? La aplicación de toxina botulínica para prevenir las arrugas. Exactamente, ¿no? Con el nombre comercial. Ahí entonces es para prevenir ya también las arrugas, ¿no? Frente, entrecejo, pata de gallo, los rellenos de ácido hialurónico. Y también es bien importante que acudan con el médico, que acudan con el especialista, definitivamente. Sí, porque últimamente yo veo, bueno, voy por la calle y veo clínica, este, cosmetología o aplico tales tratamientos o personas que solo van, toman como un curso, un diplomado y de pronto ya están aplicando este tipo de tratamientos, ¿no? Así es. Bueno, yo regresando de Santo Domingo hice el fellowship en dermocosmética con el doctor Javier Ruiz. Es de los médicos, yo creo que es el médico más famoso, pues es el médico de las estrellas en la Ciudad de México. Entonces, con él estuve, orgulloso me siento de que sea, que siga siendo todavía mi maestro. Entonces, vaya, la preparación que tenemos con él en dermocosmética y en otros aspectos de la dermatología, pues es incomparable, ¿no? A lo que pueden acudir, porque pues ya está en las estéticas de belleza, ¿no? Tu paso así es, se aplica Botox y pues el costo es, sí, baratísimo, pero yo les digo a mis pacientes que pues van a pagar por lo que van a recibir. No, y hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, el Botox es una bacteria. Exactamente. O sea, te están inyectando una bacteria como tal. Sí, digo, ya las marcas comerciales, las más conocidas, pues no hay efecto secundario como tal, ¿no? Pero tiene que ser un especialista definitivamente el que aplique este tipo de productos. Y no solamente la toxina, pues los rellenos, ¿no? De ácido, los ácidos hialurónicos, que es lo que realmente se tiene que aplicar. Hay otra cosa que es hidroxiapatita de calcio, que es Radies, la marca comercial, pero bueno, como especialistas sabemos qué es lo que se tiene que aplicar. ¿Y qué cantidad? ¿Y qué cantidad, no? Necesitamos conocer la anatomía perfectamente de en dónde vamos a aplicar este tipo de productos para no ocasionar un daño. Igual a todos nos puede pasar en algún momento, nadie, ninguno, estamos libres de que nos pueda pasar un efecto secundario. La diferencia está y es bien importante en que como especialistas sabemos resolver ese problema. Yo le digo a mis pacientes, si van a depilarse, buenísimo, se pueden ir a depilar a la clínica, pero está respaldado el procedimiento por un dermatólogo. Se aplica la toxina, pero tiene un respaldo dermatológico, un respaldo médico. Y así con todos los tratamientos, ¿no? No es lo mismo, vas a cualquier otro tipo, a cualquier otro sitio, te haces un procedimiento, te queman, alguna complicación, hacen necrosis, cualquier otro tipo de situación. Y pues se desentienden, ¿no? Porque pues es como lo más fácil. Claro. Pero por eso les digo, siempre van a pagar por lo que van a recibir. Claro. Y también mucha gente no acude a esos tratamientos porque tenemos la idea, bueno, sí son tratamientos, digamos, económicamente un poco más altos, pero al final de cuentas vale más la pena el cuidarme e invertirle un poquito más a... Pues para tu seguridad. Si le voy a invertir o algo así, exactamente, ¿no? Yo creo que es a tu seguridad. Entonces, ya que estés respaldada por un médico, definitivamente, un médico que sabe qué es lo que está haciendo y que cuando hay alguna complicación, pues lo sepa resolver, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Háblame un poquito de este tratamiento que me decías, el nuevo, el de la luz, no, el primero que mencionabas. ¿Tratamiento de fototerapia? No, mencionaste otro al principio que era como de los más nuevos que estabas haciendo. Mira, hay muchos tratamientos nuevos. De hecho, ahorita estuvimos en... Estuve en España recibiendo un taller y una actualización médica. Hay algo, hay un tratamiento nuevo que es a base de células madre, ¿no? De extractos de adipocitos. Entonces, es como lo más nuevo que tenemos ahorita en tratamientos. ¿Y así cómo funciona? Son extractos de adipocitos a base de células madre, los cuales van a regenerar todo el epitelio, van a reestructurar nuevamente la piel. Entonces, lo estamos ocupando para alopecia areata, ¿no? Cuando empieza la pérdida de cabello, entonces la pérdida del pelo, entonces aplicamos este tipo de tratamientos. ¿Y por ejemplo, el cabello se regenera, vuelve a salir? Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. También hacemos trasplante capilar. Tenemos un team de trasplante de pelo, entonces todo lo que tenga que ver con patología. Ahí tenemos una imagen, esa es una alopecia areata, ¿no? Entonces, vemos ahí la pérdida del pelo en ese circulito que es muy frecuente. Tengo muchos pacientes aquí en Oaxaca, bueno, y en Durango y en la Ciudad de México, que también consulto. Entonces, y hay que aplicar algún tipo de medicamentos ahí inyectados en esta zona. Hay que ocupar un shampoo especial, hay que ocupar una fórmula especial capilar, para que nuevamente volvamos a tener la presencia de cabello. Digamos que la foto de arriba es cómo estaba el pacientito antes. Exactamente, cómo llega el paciente con nosotros, y al mes del tratamiento, ya este es el resultado. ¡Wow! Sí, entonces ya afortunadamente, pues contamos con todo este tipo de tratamientos. Entonces, creo que aquí tenemos varias imágenes de las cuales podemos de pronto ir platicando poco a poco. Ok, muy bien. Teníamos una siguiente imagen con un muchacho con algo rojo en la cara. Ah, bueno. No sé si la pueden volver a pasar. Ok, ese es un paciente que lo que hicimos con él se llama Vampire Facelift, que es una mascarilla de vampiro. Entonces, lo que se hace con un, tenemos una máquina que se llama Nanopore, que tiene microagujas. Esas microagujas lo que hacen es un pulido completo de toda la piel. O sea, digamos que eso es sangre, o sea, te van picando. Exactamente, eso es con tu propia sangre. Aquí no hay que sacar sangre. Porque hay algo que está famosísimo y en boga, que es el PRP, el famoso PRP, el plasma rico en plaquetas. Eso ya es parte de la historia. Ya no se usa, yo acabo. Definitivamente no, eso ya. Bye. Digamos que usas tu propia sangre. Sí, o sea, en el plasma rico en plaquetas, eso sí hay que extraer la sangre. Yo le digo a mis pacientes, hasta en las estéticas, Mariana, de verdad. Yo paso el fin de semana por una estética y dice que ahí se saca sangre y se pone plasma rico en plaquetas. Yo les digo que vayan y que le saquen sangre a ver cuántas plaquetas hay en la sangre, a ver si los medicamentos con los que los van a mezclar tienen una fecha de caducidad, no la tienen, si la centrífuga está funcionando de buena manera, las agujas son estériles, etcétera, etcétera. Entonces, todo puede tener complicaciones. Aquí ya no, conmigo al menos ya no. Es un rejuvenecimiento facial sin cirugía. Entonces, la aplicación de toxina botulínica más la aplicación de hidroxiapatita de calcio, vemos cómo mejoran los surcos nasogenianos, no los surcos que están ahí en la periferia de la nariz y también la boquita de marioneta. Hay un rejuvenecimiento ahí facial. En esta parte es como el... Así es, los surcos nasogenianos. Entonces, es parte de lo que hacemos también ahí en la clínica. En la clínica. Y hablando del otro, del Vampire Facelift... ¿Podemos regresar la imagen? Ahí se aplican factores de crecimiento. Entonces, donde vamos haciendo ese pulido, esto es para mejorar las cicatrices de acné. O sea, ya hay tratamientos para mejorar las cicatrices de acné. ¿El famoso paño también? Por supuesto que sí. El melasma también se mejora y mejora hasta en un 80, 90%. Yo les digo a mis pacientes que las manchas no se aclaran. Lo que vamos a hacer es homogenizar el tono de la piel. Entonces, homogenizando el tono de la piel, teniendo un tono parejito, vaya, entonces hay una notable diferencia. Y también hay que tener en cuenta que cuando hacemos ese tipo de tratamientos no podemos asolearnos, ¿no? Exactamente. Pues la prevención solear, el filtro solar ya es para toda la vida. Tenga o no tenga actividad. Estés o no estés en la casa, tienes que utilizar tu filtro solar, aunque estés en casa. ¿Cuál es el factor recomendado? No es que sea un factor recomendado. Ya por norma es 50 más. Todos los filtros solares, todos los filtros ya necesitan, o no es que necesiten, sino ya por una norma son 50 más. Ok. No es mentira, el 100, el 110, el 90 y todo eso. No, la clave está en que tantas veces te aplicas el filtro solar. Ah, porque muchas veces llego, salgo de mi casa, me pongo el filtro y me olvido. Así es. Entonces, es importante retocarnos el filtro solar, ¿no? Cada dos horas, hasta cada tres horas es posible aplicarse el filtro solar. Entonces, para cada tipo de piel hay que indicar un filtro solar. No todas las pieles son iguales. Unas son grasosas, unas son mixtas, unas son secas. Entonces, hay que hacer primero una evaluación del paciente, porque no es una receta de cocina. Claro. Entonces, primero vemos la piel del paciente y después indicamos los tratamientos que tiene que llevar a casa, pero en base a esa evaluación que ya hemos hecho. Ok, muy bien. Sí, y yo creo que sí es bien importante lo que está mencionando el doctor, que por favor, cuando se vayan a hacer este tipo de tratamientos, acudan con alguien profesional. No se vayan a la primera estética, a la primera persona que les promete que ya fue un curso un fin de semana y ya lo sabe aplicar, porque no sabemos qué consecuencias podemos tener, qué garantías puedo yo tener como en cuanto a un efecto secundario, cómo me lo van a tratar. Entonces, siempre es bien importante acudir con un profesional. Pues sí, acudir con el especialista, definitivamente. Teníamos por ahí otras imágenes de otros tratamientos. Creo que nos pasen por ahí ahorita para que nos expliquen. Ahorita la vamos pasando. Ajá, exactamente. Bueno, es una niña, ahí apenas lo podemos alcanzar a ver, pero es una niña con unas verruguitas planas, causadas por el virus del papiloma humano, pues en toda la carita. Pero bueno, ahí con los tratamientos que hacemos en la clínica también ya hay solución. Entonces, es bien importante, o sea, cualquier lesioncita que aparezca antes de que empecemos a aplicar cualquier tipo de crema, sí acudir con el especialista para que te dé un diagnóstico. Entonces, según ese diagnóstico, pues tengamos un tratamiento efectivo. Oye, a mí me llama mucho la atención, es una niña y dices que es por virus del papiloma humano. Por virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano hay muchísimos subtipos, no nada más el que causa el cáncer cervicuterino, sino en la piel hay muchísimos tipos y todos esos tipos pueden causar desde las famosas, los ojos de pescado, los ojos de pescado causados por el virus del papiloma humano de un tipo. Las verrugas planas que pueden aparecer en cara son por otro tipo. Entonces, hay que hacer un diagnóstico diferencial para poder dar un tratamiento efectivo. No todo es una receta de cocina, volvemos otra vez. Claro, siempre cada persona, al final cada organismo es diferente. Responde de distinta manera. Claro, y hay que estar preparados para cualquier tipo de reacción que se pueda presentar. Muy bien, pues vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con el doctor Gerardo Flores Olay. Estamos hablando de dermatología quirúrgica. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!